...dejas profundas de las líneas superficiales sin la necesidad de información, sin la necesidad de que el paciente quede un reposo como era antiguamente la necesidad posteriormente de una cirugía de análisis. La ausencia laboral realmente es algo que debe ser evaluada como una enfermedad personal y análisis realmente es algo que es frecuente en los cocineros, en la enfermera, en la clara doméstica, en todos los pacientes que están más de 6 o en la clara doméstica, en una enfermedad grave, que ocasiona mucho tiempo de ausencia de trabajo, inclusivamente por esta enfermedad.